Bien, como no, señores, vamos a escuchar en este momento a nuestro compañero Yerjan Lantiguo, a ver qué nos trae en el día de hoy. Hay algo en Twitter, él lo dijo de entrada, y parece que es de eso que va a hablar. Así es que, ¿ah, en Facebook? Sí, sí, a Facebook. Ah, pues, agárrense los cinturones, porque vamos a volar a 35.000 pies de altura, ¿eh? Así es que, eso es velocidad de crucero, 5.000 pies de altura, no, 35.000 pies de altura, y a 4.000 kilómetros por hora, eso es velocidad de crucero. Así es que, vamos a, agárrense, abróchense los cinturones. Adelante, Yerjan, buenos días. Gracias, amado, gracias, Carolina. A todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, hace unos días, nosotros escribimos algo, posteamos algo en nuestra cuenta de Facebook que provocó la reacción de una gran cantidad de personas. Yo, que respeto las posturas de cada quien, pero que cada quien nos respeta a la de los otros, tengo una posición muy particular de cada tema. Este joven, Emanuel Herrera Batista, mejor conocido como El Alfa, está siendo mencionado en la República Dominicana estos días por una comparación que ha hecho el empresario Santiago Matías que dijo que El Alfa tiene mayores números en la música, en las plataformas digitales, que es lo que se está utilizando ahora, ya no se usa el CD, ya no se usa nada de eso, eso quedó en el pasado. Ahora todo se va a lo que tiene que ver con la plataforma digital y entonces, ¿qué dijo Santiago Matías? Que El Alfa tiene mayores números que Juan Luis Guerra y que es más influyente actualmente a nivel musical. La gente normalmente se deja saltar de la pasión y de la emoción y no busca, no investiga. Lo que dijo Santiago Matías es verdad. El Alfa triplica a Juan Luis Guerra en números en plataformas. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué? Tampoco lo sé. ¿Cuál es la razón específica de eso? Hay que estudiarla. Más que opinar sin saber, la gente tiene que investigar. Eso tiene que ir a la sociología. Eso tienen que juntarse los sociólogos y explicarnos el por qué. Para que podamos avanzar como entes de pensamiento. Porque si no, estamos convirtiéndonos en un grupo de gente que sí, sí. La bachata, vámonos al pasado, ¿verdad? La bachata en principio era algo asqueante, asco. ¡Ay! ¿Tú oyes bachata? ¡Qué asco! Eso es lo que pensaba el dominicano. Y hoy día la bachata es un símbolo mundial. El mismo Juan Luis Guerra la toca. O bachata rosa, ¿verdad? Pero la bachata no inició con Juan Luis Guerra. Cuando la bachata inició, la República Dominicana, porque somos un país que nos gusta, que somos conservadores, y somos elitistas, por eso detestamos a los haitianos y preferimos a los americanos. ¡Ah, no! La bachata eso no sirve, asco. Y hoy, Romeo Santo es un símbolo mundial en la bachata. Anthony Santo, el propio Juan Luis Guerra, con la bachata. Porque aquí el dominicano se resiste a su propia cultura. Pónganmelo en full pantalla y échenme ese monitor. ¿Para qué vamos a hablar de números? Ese es el canal de YouTube de El Alfa, El Jefe, que a mí no me gusta para nada. No sé qué le encuentra la gente, pero le encuentran. Dice ahí que él tiene 6.25 millones de suscriptores. Eso es El Alfa, El Jefe. Vamos a compararlo ahora con el canal de YouTube. Otro detalle. Dice ahí que esa cuenta se unió en el año 2015. Eso fue hace apenas 6 años. ¿Verdad? Vamos a la de Juan Luis Guerra. Dice que tiene 1.32 millones de suscriptores y esa cuenta se unió en el año 2006. ¿Cuánto año? 11 años. Fíjense ustedes la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que El Alfa es mejor que Juan Luis Guerra? ¡No! Lo que quiere decir es que él está impactando en un segmento de la población más que Juan Luis Guerra. Entonces, lo que hay que buscar es el por qué. ¿Y el por qué quién lo decide? ¿Y el Jan? ¡No! Lo tiene que estudiar la sociología, que es lo que pasa aquí. ¿Esto es dónde? ¿Spotify, muchachos? Eso es en Spotify, que es la plataforma más grande de música ahora mismo. ¿Verdad? Que es la que todo el mundo busca. Olvídese del mundo, olvídese de que decidí. Esa es la plataforma. Esa y Apple Music. Digo yo, si usted... Está bien, la música es lo que está ahora mismo. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos millones de oyentes mensuales? 16 millones de oyentes mensuales. Vamos a la de Juan Luis Guerra. ¿La tenemos, muchachos? Mírala ahí. Esa es la del Alfa. Sigue ahí mismo el Alfa. La de Juan Luis Guerra. Eso es en vivo. ¿Cuántos millones tiene? 5 millones. Lo triplica. ¿Es porque Juan Luis Guerra es peor que el Alfa? ¡No! Es que eso es lo que tenemos que investigar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le ha gustado el Alfa actualmente? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que 70 millones de copias de discos que oscilan entre 13 y 24 dólares cada CD en toda parte del mundo. Ese es el precio de los CDs. Entre 13 y 24 dólares. No es lo mismo que 18 millones de views que no te cuentan nada. No, no. Ya para eso. Porque tú tienes internet en tu teléfono o en tu casa o en la esquina. No, no, Amado. Hay una forma. Al Alfa, gran cosa. Compra el disco. Compra el CD. No, mira, hay una forma de hacer ese cálculo porque recuerda que la gente paga internet. Hay una forma ya de hacer ese cálculo y para tú acceder a la plataforma de Spotify tú tienes que pagar. Para tú acceder a toda esa plataforma tú tienes que pagar y hay una forma científicamente de poder hacer comparaciones dentro de lo que la gente consume. No, tú no tienes que pagar en Spotify. Tú pagas si tú quieres odiar los anuncios. Tú te crees si tú quieres odiar las interrupciones pero si no tú entras y la oye lo que tú quieras. La pregunta es pero ellos te van a dirigir a ti. Miren, señores no se engañen ustedes mismos. ¿Cómo ustedes creen que YouTube gana? Yo soy un viejo digital. Yo comencé a bregar con computadora y con internet primero que tú cuando tú todavía estabas en el aguacate. Yo me río. Ya yo estaba conectándome a internet a través del dial-off. Miren, miren yo me río porque Amado está respondiendo a algo que yo esperaba que les respondiera es algo que se llama paradigma. Paradigma es algo que está establecido y que el ser humano se resiste a superarlo a romperlo. Yo te entiendo Amado eso es normal que tú lo hagas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ya no se usa el disco compacto ya se usa Spotify ya se usa YouTube y los las variables de medición ya no se hacen en función de compra sino de visitas y YouTube no se engaña a sí mismo ni tampoco la plataforma de Spotify se engaña a sí mismo. Eso es por la adquisición que hace la persona de entrada y salida. Ahora bien por ejemplo hemos demostrado en esas plataformas Spotify, YouTube en Google como Apple Music en todas las plataformas el alfa lo supera en números no así en calidad pero ahora bien recuérdense ustedes que la cultura la música no es lo que diga Carolina Amado Berenice Israel que es bueno es lo que le gusta a la gente por ejemplo aquí hay un grupo en San Francisco de Macaulay que se llama caramba se me fue el nombre ahora con quemado que son mis amigos el Daco amiguísimo mío a mí no me gusta esa música pero si tú lo llevas a la zona colonial si tú lo llevas a la zona colonial aquí en San Francisco a la mayoría de Macaulay no le gusta pero tú lo llevas a la zona colonial y ellas rompen entonces más que tú decir por qué vamos a estudiar qué es lo que pasa cuál es el público que lo visita allá entonces el alfa no es la República Dominicana porque hay algunos dominicanos que con falta de información dicen ah lo que pasa es que el dominicano no tiene nada en la cabeza no es que es aquí aquí es donde el menos suena el alfa donde el menos suena es en la República Dominicana fíjense que ya ni siquiera está aquí él está radicado en Miami porque su público es más estadounidense y de Europa ese tipo arrebatado en Miami ese tipo radicado está ese tipo arrebatado yo no sé por qué ni entiendo por qué a la gente le gusta tanto pero le gusta incluso incluso hay artistas por ejemplo de de la categoría de Thalía que están que suben videos bailando su música de manera que el tipo es influyente ¿qué es lo que sucede? yo no le puedo decir a usted qué es lo que sucede ahora yo lo que no voy a decir que el tipo es porque la gente son descerebrados porque 16 millones de gente no pueden ser descerebrados y si ustedes buscan y si ustedes buscan por ejemplo los empresarios de la música ahora mismo prefieren al alfa porque es un referente comercial lo de Santiago Matías en la República Dominicana mucha gente no lo entiende entonces ¿cómo es que este joven tiene 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube? 3 millones ya búscalo póngame el canal de YouTube a los foques radio y ahora creo otro que se llama a los foques radio show no no a los foques radio show ese es uno ahora tiene esto no es radio y ya tiene en menos de dos semanas casi 200 mil suscriptores es porque el tipo que dice mala palabra no sé es porque la sociedad lo prefiere a él es porque los contenidos le gustan más eso es lo que la sociedad tiene que estudiar para utilizar eso a su favor por eso que yo le he pedido a los sociólogos de la República Dominicana más que estar en su casa hablando y leyendo cositas vamos a aportarle vamos a estudiar los fenómenos porque eso es un fenómeno social ¿saben como cuál? como la plaza de la bandera un fenómeno social una reacción y eso es una manifestación cultural por ejemplo la protesta míralo ahí eso es esto no es radio ¿cuándo fue que se unió? vamos a ver muchachos 176 mil suscriptores ¿cuándo fue que se unieron esa gente en la plataforma? el 7 de abril ¿ustedes están viendo el poder que tienen esa gente? 7 millones de visitas esa gente no están jugando saben lo que quieren ahora el que tiene que estudiar eso es el dominicano y el ciudadano ¿por qué esta gente tiene este impacto? yo no lo sé tú vas a una discoteca y cuando te ponen al alfa la discoteca entera tiembla ¿y es que toditos son locos? no es el ritmo posiblemente es el ritmo es la música ¿cómo llama? es la letra no sé hay que estudiarlo ¿es mejor el alfa que Juan Luis Guerra? no ¿es mejor Juan Luis Guerra que el alfa? no a eso lo decide la sociedad en un momento determinado por eso decía antes la bachata no sonaba en discoteca antes la bachata no sonaba en discoteca y el dembow es una manifestación cultural dominicana que representa la cultura dominicana para que usted lo entienda que eso es un disparate bien por usted porque esa es su forma de pensar ahora de que es una realidad es esos muchachos esos muchachos ahora mismo constituyen la industria musical de la república dominicana lo constituyen lo mismo que pasó con el reggaetón en Puerto Rico con Tego Calderón y ese grupo de muchachos que provocaron una manifestación cultural que impactó el mundo entero incluso ¿se acuerdan ustedes de Calle 13 cuando vino con un ritmo diferente? e impactó el mundo entero eso fue una manifestación cultural de René Calle 13 entonces tú no puedes decir o usted puede decirlo bueno ¿a qué les son unos disparatosos los que lo escuchan? no porque es una gran parte del mundo la que lo esté escuchando la que lo esté escuchando fíjense ustedes que usted podría decir ¿cuál es mejor entre Romeo Santos y Juan Luis Guerra? jueguesela ¿cuál es mejor de los dos? para ti enfócame a Junior enfoca a Junior ¿eh? ¿Romeo mejor que Juan Luis Guerra? definitivamente que alto el público lo es los videos de Juan Luis Guerra los más que tienen llegan a 50 millones y en un video que tiene Juan Luis Guerra con Romeo Santos tiene 230 millones de visitas significa que Romeo para la sociedad para el público es mejor le gusta más incluso en un estadio que no lo llenaba nadie y el tipo lo llenó por los bachateros de la República Dominicana ¿entiendes? es una manifestación cultural de un momento determinado de la sociedad ¿qué es lo que debemos hacer? más que criticar al pobre Alfa a mí no me gusta ¿qué cosa está? Dios mío pero es a mí que no me gusta pero a la mayoría le gusta lamentablemente para el que no le gusta bueno el tipo ha logrado meterse en el gusto internacional y es una realidad duélale a quien le duela bien señores vamos a una pausa después de este comentario agrio volvemos en breve no se vaya cuando sale de mañana